Plasmar a través de un mural parte de la identidad y vida de Rigoberto Urán, como uno de los principales embajadores del deporte de Colombia y Urragua a nivel mundial, es parte del objetivo de esta obra en Palenque. Plasmar dos épocas, una el niño soñador y una empresa que creyó, un niño con habilidades, con disciplina, con muchas metas a futuro, y luego un hombre ya triunfador y una marca que creció al mismo ritmo. Sobre la fachada de una de las empresas más representativas de Urrao, que históricamente se convierte en uno de los apoyos fundamentales del inicio de la carrera del ciclista, se ha formado el rostro de un abanderado del empuje, el tesón, de quien ha tenido la capacidad de vencer miedos y obstáculos, para en cambio convertirse en un referente de la alegría y de la capacidad de adaptarse a momentos y circunstancias difíciles. Al otro lado vemos al diablo, un tilinero de nuestro municipio, quien hizo conocer nuestros helados en las calles y quien incentivó a la gente a consumir helado. En el mural se ha hecho también hincapié en un personaje alegre, que con su carrito repleto de helados dejó huella. Alcides, el único diablo que caminaba por las calles sin generar temor, más bien admiración por todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo.